A pesar de que la Organización de Estados Americanos mencionó que el daño en la de la Calero ha ido en aumento, el país aún espera que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie. Edgar Ugalde, agente de Costa Rica ante la Haya y embajador de nuestro país en Colombia, le detalló extra noticias acerca del caso. Mire, Costa Rica ya presentó la documentación correspondiente a la solicitud de medidas provisionales o medidas cautelares y la Corte convocó entonces a las audiencias que tendrán lugar en la Haya del 11 al 13 de enero. Costa Rica abrirá esas audiencias y después Nicaragua cerrará, pero el tiempo lo distribuye la Corte equitativamente. De manera que una vez que se terminan las audiencias, la Corte resuelve si acoge la solicitud de medidas cautelares o provisionales o las rechaza o incluso tiene margen para tomar otro tipo de medidas que no hayan sido solicitadas. Las medidas cautelares que vaya a tomar la Corte se manejan con reserva, por lo que se debe esperar lo que se decida en las audiencias. Gracias.